Nos trasladamos al sur del país, en Tacna. Trabajadores de Electrosur reclaman un incremento en sus remuneraciones. Alegan que sus sueldos permanecen congelados desde el 2001. Trabajadores de las empresas Electrosur y Egesur en Tacna salieron a las calles para exigir mejoras salariales. Esto dentro de la plataforma de lucha que la Federación de Trabajadores Luz y Fuerza del Perú a nivel nacional vienen acatando. Somos más de 22 sindicatos a nivel nacional y estamos luchando por nuestras reivindicaciones salariales. Sus sueldos se encuentran congelados desde el 2001 y el dinero que perciben no logra cubrir la canasta familiar, entre otros reclamos. Nosotros venimos negociando todos los años y tenemos que estamos pidiendo un aumento de 175 soles, porque durante los años anteriores había unos aumentos muy mínimos que cada vez los sueldos no alcanzan los trabajadores, en vista de que muchos trabajadores los sueldos están por debajo de la canasta familiar. En Tacna son 140 personas que trabajan las 24 horas, día y noche, para iluminar las ciudades de Tacna y Moquegua. Sin embargo, sus sueldos no mejoran y no les alcanza para brindar las necesidades básicas a sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!